Bienvenidos a Sámara, Distrito Quinto del Cantón de Nicoya. Mi nombre es Lucía y quiero invitarles a disfrutar de las playas, de las montañas y sus miradores, del bosque, así como podrán delitarse con los diferentes platillos, tanto locales como internacionales. Vengan, que esperan, a disfrutar a Sámara. Se siente nuevo, su boquilla salta en muro de coral. Viene, su vela blanca, latendo al viento su corazón. Sabe que nadie espera, que nadie aguarda el vuelo de su voz. Y las redes en la sal se desvanecen, el compás de la marea ya creció. Vamos, aborda el sueño, levanta el vuelo, toma el timón, porque un día, quizás muy pronto, tu sangre vuelva detrás del sol. Pasa rumbo al oeste. Pasa rumbo al oeste. Pasa rumbo al oeste. Hinchido de algas, pidiendo más. Vuela sobre su estela y deja el surco con olor de mar. Queda y permanece, está en tu aliento, está en tu piel. Vuelve, vuelve mi sueño siempre, con las gaviotas del amanecer. Y las redes en la sal se desvanecen, el compás de la marea ya creció. Vamos, aborda el sueño, levanta el vuelo, toma el timón, porque un día, quizás muy pronto, tu sangre vuelva detrás del sol. Porque un día, quizás muy pronto, tu sangre vuelva detrás del sol. Chau.